¡Qué guapa! Ay, muchas gracias. Esta es la sección favorita de todos ustedes. Internet, estoy checando todos los tuits. Y fíjate que entre los dos duelos que hubo este fin de semana, Cruz Azul, Chivas y América Pumas, el favorito ha sido el de, no es por nada, pero es el de Chivas contra Cruz Azul. Creo yo, porque los Pumas, pues, obviamente no les gustó este partido, ¿no? Pues claro, ¿no? Y además las Chivas hicieron un gran encuentro, ¿no? O sea, creo que como partido... Fue emocionante, fue emocionante. Como partido sí fue el más emocionante del de Chivas Plus Azul. Claro, la verdad sí. Bueno, metes a la página de www.foxportcla.com porque aquí hay todas las exclusivas. El Manchester City viene de golear, de golear justamente al Newcastle en la Premier. Y recordar que en la temporada pasada, bueno, más bien que la Champions pasada, se enfrentaron y que ganó el Barcelona. El Barcelona los eliminó. O sea, ¿me realmente técnico crees que se deba a lo de Barcelona o sí estarán como sufriendo un poquito? El Barcelona. Porque yo no creo cambiar el ritmo de cualquier encuentro y... Sí, tuvieron un pésimo partido este fin de semana que yo creo que no se va a repetir, ¿no? Ajá. Es el Barcelona. Los agarran enojados, hasta los andan goleando. Oye, y también rapidísimo, sí, 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 sí. Sí, no. También se pueden meter a la página para que chequen los precios de la Fórmula 1 de Gran Premio en México porque ya están a la... Bueno, ya se van a poner a la venta, ¿no? Por el Gran Premio, por la gratificación y por las pruebas. O sea, por ejemplo, el pase de estacionamiento de los tres días te está costando que sus 700 pesos, ¿no? O sea, aparte. Entonces, es eso. Te va a salir en una lana. Exactamente. Entonces, ¿cuánto te pagues el boleto más barato? ¡Pum! 1,500. 1,500 pesos. Creo que es un poquito más caro entre los cargos. Si vas con alguien, porque vas con alguien, no vas solapas, ¿cuánto te gusta que se echen entre los dos de comida? No, o sea, así ya vas de así, ya de que, híjole, así sacando lo que trae 5,000 pesos con alguien. ¿Ya con los boletos? Con los boletos y con alguien más. O sea, 3 pesos de los boletos más 2 ahí de todo. No, yo creo que es que... Bueno, son 3 días y 3 días de comida. Bueno, sí, es un muchísimo... Bueno, pero para que ustedes vayan checando cuánto les va a alcanzar, que no sé qué para cuál, métanse a foxportsla.com y también escríbanme en mi Twitter, bueno, al Twitter, arroba foxportscomajonorte y yo les mando un beso muy muy grande. Bueno, bueno.